Señor Álvaro de Toledo, usted critica que el gobierno quiera hacer una ley para renovar el proceso de selección, de renovación a su vez del Poder Judicial, que es un mandato constitucional. Sin embargo, es el PP quien se opone a renovar el Poder Judicial. ¿Por qué se oponen a esta negociación para pactar los cargos judiciales? Porque el gobierno lo que quiere hacer es someter a los jueces. Hay varios diques de contención ahora para el cambio, digamos... ¿Se los pactan? A ver. El gobierno está buscando un cambio de legitimidad histórica en estos momentos, de la base de su legitimidad política. Es un cambio de modelo, básicamente, por la puerta de atrás. Y hay varios diques de contención. Uno, evidentemente, es la oposición, que lamentablemente hoy está fragmentada y que hay que trabajar para reagruparla. El otro, en cierto punto, es la corona, porque es la cúspide del sistema constitucional y de ahí los ataques brutales a la corona por parte de elementos del gobierno y la falta de defensa del señor Sánchez a esa corona. Y el tercero es el Poder Judicial. El Poder Judicial, que todo el mundo recordará, es responsable de haber castigado, como debían, a los golpistas que en octubre del 17 intentaron un asalto a la legalidad constitucional. Esos son los tres diques de contención. ¿Qué hace el gobierno? Trabajar para erosionar, evidentemente, atacar a la oposición con todos los instrumentos que pueda, atacar a la corona también e intentar someter a la justicia. ¿Cómo somete la justicia? Primero, nombra a un fiscal general de Estado que es claramente, en fin, un instrumento y mano derecha del gobierno. Y además quiere que se note. La gente decía, ¿cómo han nombrado? Y segundo, de una manera impúdica. Le recuerdo la dimisión de Torres Dulce. Antes había siempre, el señor Torres Dulce jamás fue un instrumento del señor Rajoy. Bueno, el presidente recibió presiones. En el caso de la fiscal general, era ministra socialista y el señor Sánchez quería que se notara que él mandaba a través de la Fiscalía General. Y ahora lo que quiere es renovar para controlar. Es decir, no es una renovación, es un sometimiento del Poder Judicial. Una máxima politización del Poder Judicial. Pero ustedes pueden pactarlo. Espera un segundito. Y lo que nosotros le decimos es, no a la renovación, si a la regeneración de la justicia. Volvamos al modelo constitucional. Volvamos al modelo que está en los programas electorales del Partido Popular, que dice que sean los jueces los que eligen a los jueces. Yo creo que los ciudadanos en casa lo van a entender muy bien. Que haya menos politización de la justicia. ¿Cuál es la solución que ha buscado el gobierno? Dice, ah, bueno, pues si vosotros no renováis para politizar un poquito, yo voy a cambiar la ley para politizarlo del todo. Y voy a reducir el nivel de votos necesarios para ya controlar completamente la justicia. Es una casicada, digamos, son tantas casicadas. Es la pescaría que se muerde la cola. Ustedes no pactan, ellos tienen que renovar. Ustedes no pactan, ellos tienen que renovar.